Hay una gran expectativa, la Ciudad de Buenos Aires define junto a Medellín, Colombia y Glasgow del Reino Unido. La verdad que esto es posible gracias a que este proyecto político viene cada día creciendo en nuestro país, porque no hay que olvidar que hace 11 años la Argentina desistía de hacer, era sede de un juego sudamericano, es decir, iba a recibir a 9 países en los Ode Sur del 2002 y desistía producto de su crisis que nos llevó al neoliberalismo. A partir del año 2003 nuestro país empieza a crecer, Néstor Kirchner es un gran impulsor del presupuesto para el deporte y de llevar diferentes leyes como la ley de los Juegos Evita, como la ley del Enar, y hace que varias, a partir de este crecimiento de país, bueno, haya varias ciudades que presenten sus candidaturas para ser sede. Llegamos al día ahora el 4 de julio donde la Ciudad de Buenos Aires va a presentarse y ojalá podamos recibir al mundo ese año en el 2018, ya que tenemos a miles de jóvenes y niños que están entrenando, se están preparando para competir ahora en el 2014 en los Juegos Olímpicos de la Juventud en China, donde gran cantidad de esos niños participaron en los Juegos Evita y, bueno, en esta política de Estado que llevamos adelante en el Ministerio de Desarrollo Social con la Ministra Alicia Kirchner, donde el deporte es una herramienta más para el desarrollo, bueno, produce esto, ¿no?, que nuestros jóvenes se puedan perfeccionar, potenciar y, bueno, llegar al 2014, a esta competencia en China y soñar en el 2018 recibirlos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Han quedado tres ciudades, ese día la Ciudad de Buenos Aires, Medellín y Glasgow, van a presentar un video, el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huerte, va a hablar, también hablará el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después alrededor de 100 presidentes de los comités olímpicos del mundo van a votar y, bueno, esperando que su voto sea para la Argentina.